Buen día gente de YouTube, hoy les vamos a enseñar cómo hacer una cinta de Capitán Casera con materiales muy fáciles. Lo primero va a ser lo primero va a ser conseguir una venda una cinta transparente unas tijeras y un marcador del color que ustedes quieran. Yo en este caso voy a usar rosa. Lo primero va a ser medir la venda alrededor de donde va la cinta de Capitán. Ahorita vengo. Bueno, ya que la hayamos medido le vamos a poner una c aquí en medio una c de Capitán. Ahorita regreso. Ya que tengamos esto así lo podemos decorar Ahorita en la siguiente pausa les voy a enseñar cómo decorar cómo va una cinta de Capitán decorada. Bien, luego les va a quedar así así la tienen que decorar así va a estar así va a estar decorada bueno, ya que la tengamos así bueno, le pueden poner el nombre porque quieran lo que quieran aquí y después vamos a hacer con la cinta con esta cinta le vamos a poner cinta aquí que sobre que sobre pase va a estar va a estar la cinta aquí que sobre pase que esté así de que perdón que que esté poquito ancha para poder amarrarla ahorita volvemos cuando ya tengan eso y yo también perdón por el tardado es que no podía ponerle la cinta bien miren les va a quedar así de esta forma la cinta fue para poder hacer poder pegar la cinta poder pegar así para poder pegarla este extremo este extremo con este otro la vengo cuando ya esté toda perdón si me tardé de nuevo es que no podía pegarlas y así les va a quedar suscríbanse a mi canal esto fue todo gracias